Bueno, saben que hoy tempranito lo anticipamos, lo adelantamos, vamos a hablar de un tema muy interesante que fue motivo de diálogo, de interacción, cuando hablamos del alquiler de vientres por un lado, de la fertilización asistida, hace algunos días, y surgió este tema también de la identidad biológica, y nosotros hoy cuando abrimos el programa, inclusive también en el Facebook, planteamos esta inquietud de hablar de la identidad biológica, de cuántas personas que en este momento de pronto nos estarán escuchando, que son adoptados, muchos de ellos quizá les hayan dicho desde muy chicos que son adoptados, que tienen papás del corazón, y tantos otros que quizá se enteraron de grandes, de muy grandes, y donde creo que es el tiempo de la búsqueda, porque la inquietud siempre está, en saber quiénes son tus padres biológicos, el tiempo se te acorta, se te acota. Claro, no estamos hablando de la época de la dictadura, de los hijos de desaparecidos, de los nietos recuperados, estamos hablando de aquellos que, de pronto, saben que son adoptados, pero no tienen una referencia de de dónde vienen. Bueno, nos pareció interesantísimo poder charlar con Gabriela Centomani, que nació un 2 de agosto del año 1963 en Capital Federal, como hija biológica de los padres de crianza. La partera que firmó es Delia Fernández de Basigalupi, y el domicilio que consta en la partida de nacimiento corresponde al de esa señora, allá en la calle Boyacá, 1284. Hace cinco años se enteró que esa partida no es legítima, y que esos padres que ella creía de ella no son los padres biológicos. Mi madre de crianza me relata que, al no poder engendrar hijos propios, deciden conseguirme a través de esa partera. Así comienza el relato. Esta es su carta de presentación en el Facebook. Hoy la tenemos aquí en línea, le queremos agradecer la gentileza de atendernos. Gabriela, gusto de saludarte. Estamos en LU32, Radio La Barría. Luis Ochis, mi nombre. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buenos días a toda tu audiencia, y muy agradecida de poder compartir con ustedes esta mañana y este momento, y sobre todo este tema, ¿no? Que es un tema que nos toca a mucha más gente de lo que todos creen. Nosotros decíamos hoy temprano que tu vínculo con la Barría es muy particular, porque tus padres eran asiduos a venir a la Barría, y en definitiva cuando vos entras en esa búsqueda de tu identidad biológica, no descartás que tus orígenes puedan ser la Barría, ¿no? Mirá, te cuento. Ellos tienen vínculo con una familia allá desde hace muchísimos años, te diría hace 60 años, y mi madre de crianza, que aún sigue viva, sigue manteniendo vínculos. De hecho, hay parte de esa familia que viene a mi casa. Así que, bueno, es muy estrecho, son como familiares para ellos. Y casualmente la persona que es la que me contacta con vos, que es Leticia Fernández, a la que le estoy muy agradecida, también pertenece a esta familia. El tema es que, bueno, no todo el mundo sabía, pero las personas mayores de esta familia, que eran realmente las que son más cercanas en edad, a mis padres de crianza, sí sabían la verdad, supieron siempre. Ella estaba fingiendo un embarazo, porque en el caso particular de ella, que no es el único, obviamente, ella lo fingió, así que dice que te mando una foto con la panza, lo cual es un poquito impresionante verlo. Y sí, iban siempre allá, por esta afinidad casi de parentesco con la familia Estado de la Barría. Y bueno, es una de las posibilidades que sí, que mi origen pueda estar allá, por esta periodicidad de visitas y esta confianza, y saber la verdad desde un principio que ese embarazo fingido no era un embarazo real, de saber todos los secretos y todos los pormenores que acompañaron a esta historia hasta el día de hoy, ¿no? En principio es eso, sí. Ahora, contame, ¿cómo te enterás? ¿Cómo llegas a enterarte que sos hija adoptiva, Gabriela? Bueno, a ver, yo hace cinco años, a ver, es largo, yo te lo voy a resumir porque sé que los tiempos son cortos. Yo sospecho desde que tengo ocho años, como nos ocurre a casi todos. Está la sospecha del sentirse raro. ¿Raro en qué sentido? Vos sentís que no perteneces a ese lugar. Sos como una naranja en un árbol de peras. ¿A los ocho años tenés esa sensación? Lo tuve toda la vida. O sea, vos no tenés... Para una persona que se crió con su familia biológica, no le pasa, pero hay un espejo biológico que nosotros no tenemos. Y los chicos que saben desde un principio la verdad, o sea, que no son hijos biológicos de los padres que los crían, haya adopción, o no, de por medio de ese otro tema que después, si me permitís lo voy a aclarar, ya crecen con una verdad. Entonces, si no encuentran una cara, unos ojos, una nariz, un pelo, lo que sea parecido, no pasa nada, porque saben que no tienen por qué parecerse. Nosotros no lo sabemos. Entonces, inconscientemente lo buscamos. Y en mi casa está, obsesivamente, estar mirando a toda mi familia, a mis primos, a ver dónde encontraba algo parecido. Dónde podía haber unos ojos, un color de pelo, y no lo encontraba. Y, bueno, pasaron muchos años, son muchas las cosas que uno va viviendo que no le resuenan, hasta que un día, y esto es muy común en una pelea familiar, de una hermana de mi madre de crianza, con una hermana de mi madre de crianza, ella me grita, vos no sabés quién sos. Y, bueno, yo ya lo había preguntado muchas veces, pero me lo negaban. Aparte, teniendo yo fotos con ella embarazada, entre comillas, teniendo fotos de una internación, supuestamente en la casa de una partera, la partera conmigo en brazos, ella en una cama acostada, como que parió. Digamos, no tenías nada para insinuar de que no era en tu país. pruebas, por lo que decidí hacerme un ADN. La única prueba fue el ADN. Recurrí a Favaloro, que es una institución reconocida mundialmente, seria. ¿Después de esa pelea fue? La pelea fue hace cinco años, donde la hermana me grita eso, entonces, como todos vivimos en la misma casa, mi madre de crianza, yo le supliqué, realmente le supliqué, que me diga la verdad, porque yo ya la sentía, yo ya la sabía, necesitaba su confirmación. No sé por qué a todos nos pasa lo mismo, ¿viste? Son esas sospechas que vos decís, yo la quiero escuchar de boca de la persona, ¿viste? Pasa hasta en las infidelidades, ¿viste? Pero quiere que el otro se lo reconozca. Y siendo los padres, las personas en las que uno más ha confiado y en quien uno depositó todo su amor, ¿no es cierto? Es muy difícil no creerles, así que era necesario que ella me dijera la verdad. Y bueno, me reconocía que sí, que dado que no podían procrear en forma natural, recurrir, a una partera, esta señora Basí Galuti, y bueno, todo fue arreglado, bueno, mediante una cifra de la cual ella me dio aproximadamente el valor. Te aclaro que es un matrimonio de personas laburantes, así que no les fue fácil, inclusive sé que tuvieron que pedir dinero prestado, para poder armar todo esto que fue. Fingir un embarazo para toda la familia, no para mí solamente, para toda la familia, para la empresa donde yo trabajaba, que era una empresa nacional, para poder arreglar todos los papeles, una licencia en ese trabajo, bueno, para todo era necesario dinero. y no te olvides que al fingir un embarazo vos necesitas hacer las cosas con un poco más de detalle, porque no es que de un día para otro vos te trajeron una criatura y bueno, no pasa nada. Los tiempos son otros y digamos, la inteligencia, entre comillas, que hay que hacer es otra, ¿no? No sé si se entiende, no sé si se entiende. Sí, clarísimo, clarísimo. Y Gabriela, ¿qué sentiste vos cuando te reconoce? Tu propia madre hasta ese momento que eras adoptada. ¿Qué sensación tuviste? ¿Sabés lo que sentí? Si hay gente que me escucha y pasó por lo mismo lo va a entender, que yo no estaba loca. Fue lo primero. Dije, yo no estaba loca porque después de estar 40 años suponiendo y sintiendo que lo que yo percibía me lo negaban, vos empezás a sentir que estás loco, que realmente, bueno, vos estás percibiendo una realidad que no existe y que está en tu cabeza. Fue muy doloroso, es muy doloroso, después, bueno, comienza la búsqueda, pero en ese momento es eso, es decir, yo tenía razón, al final yo tenía razón, mirá que lo pregunté pero miles de veces y siempre las contestaciones son en general porque esto es de manual, no tal persona al que te lo dice está loco porque esta tía que me atacó, si de esa manera me lo decía indirectamente, me lo daba a entender con frases, por ejemplo, vos acá no sos nada, nadie me decía y yo no entendía por qué pero uno bailando, viste, siempre indirectamente alguna cosita te van diciendo y uno va sintiendo que no pertenece y lo pregunté miles de veces, te juro que lo pregunté miles de veces y la respuesta era no, no le hagas caso, está loca, no le des bolilla, el negar el relato de un tercero cuando el tercero te está diciendo la verdad generalmente te dicen que ese está loco, está loco, que no lo escuches así que esa fue la primera sensación después otra cosa que es muy común en todos nosotros es la sensación del vacío, el abismo, la nada misma, ¿viste? porque no hay nada quien vos pensabas que tu madre no es, tu padre no es, tus tías no lo son, tus primos, todo es como una película que se derrite en un momento y no queda nada, quedaron solamente mis hijos que yo sé que son mis hijos y bueno, hay que atravesar eso que la verdad que no es nada agradable porque es un shock muy fuerte y después automáticamente querer buscar los vínculos y querer saber de dónde surgís, de dónde venís, cuál es tu familia verdadera, ¿no? porque si vos no sos mi mamá y el otro señor no es mi papá, ok, entonces, ¿quién es mi mamá y quién es mi papá? porque yo no nací de un repollo y entonces, ¿qué pasa? como uno está anotado como hijo biológico, ¿sí? legalmente, esa partida de nacimiento es legal pero es apócrifa, eso no es cierto, yo no tengo un legajo de adopción, ¿sí? esa es la diferencia que nosotros tenemos con los hijos que son adoptados legalmente, que por ahí es una redundancia decirlo, pero es así, el adoptado tiene un legajo donde consta en general los nombres de los padres biológicos y esa persona a los 18 años y sé que inclusive ahora antes tienen acceso a saber quiénes son, si quiere ir a verlos los va a ver y tiene, está en todo su derecho de tomar la decisión que quiera, nosotros no, porque nosotros siempre creímos que esos eran nuestros padres entonces bueno, genial, si vos no sos mi mamá, mi mamá, ¿quién es? y ahí empieza todo el problema porque, no, bueno, pero a mí yo te conseguí con la partera, no sé de dónde te sacó ella, yo no tengo idea de dónde te sacó, ahí es donde comienzan las versiones, está la oficial que es, bueno, yo te compré a tal partera y nada, no me dijo nada, yo no sé nada, el acuerdo fue ese, yo no sé quién es tu mamá y tu mamá no sabe quién soy yo. O sea que, ¿por dónde arrancás la búsqueda? Ese es el gran problema, tremendo, ¿no? Tremendo lo que estamos viviendo, estamos hablando con Gabriela Sintomar. Estos son caminos muy largos y sinuosos, siempre hay versiones familiares que nosotros aconsejamos a nuestros compañeros que las tengan en cuenta pero que siempre traten de validarlas con hechos reales y comprobables y con papeles reales y comprobables. Hoy por hoy tenemos un lugar para recurrir, dos lugares para recurrir. Uno es la Defensoría del Pueblo de la Nación que tiene su curso sobre todo el país después yo si querés te paso en tu página donde vos me digas el link o las personas lo pueden googlear la Defensoría del Pueblo de la Nación que tienen un programa especial sobre búsqueda de identidad biológica y por otro lado y por otro lado hace un mes se firmó una resolución desde el Ejecutivo donde se creó una red de trabajo sobre identidad biológica y va a ser que ya está en funcionamiento la primera base de datos a nivel nacional para tener registro de todas nuestras búsquedas personas como yo que saben que sus padres de crianza no son sus padres biológicos de todas las personas que duden sobre su identidad biológica fuera de la época de la humanidad y agrego otro tema que es el tema de las madres hay muchas mamás que buscan hijos que les fueron arrebatados al nacer que les han sido robados mamás que fueron coaccionadas por sus padres porque eran menores y les han sacado a sus hijos y los han entregado y esos hijos después fueron anotados como fui anotada yo no sé si se entiende sí, tal cual tal cual porque bueno si nos remitimos a algunos años atrás por así menores que quedaban embarazadas era como un desprestigio para la familia la llevaban a tener familia a 200 o 300 kilómetros de su hogar se deshacían del chico dándolo en adopción vendiéndolo como fuere y regresaban con su hijo como que era con su hija como ya ha solucionado el tema claro, mira lo mejor que podría pasar es que lo hubieran dado en adopción es decir realmente que ese chico hubiera sido voluntariamente entregado no sé a una casa cuna institucionalizado puedo decir que estuviera en manos de por decirlo de alguna manera bajo la tutela del Estado entonces ese chico está en situación de adoptabilidad y un matrimonio lo puede adoptar como corresponde a través de un proceso judicial con su seguimiento y con todos los papeles en regla como las cosas no se hacían así lamentablemente no se siguen naciendo así esto da lugar a la comercialización es decir una menor por ejemplo coaccionada o presionada por los padres bueno se les sacaba la criatura y esos padres decidían cuál era el destino de esa criatura pero seguramente ese chico después iba a ser anotado como propio entonces ¿qué sucede? que hoy tenemos millones de personas que buscamos nuestra identidad y muchos miles de nosotros figuramos como hijos biológicos de nuestros padres no todo el mundo duda no todos los padres de crianza han dicho la verdad entonces lo que nosotros necesitamos es empezar a despertar la verdad ¿sí? si sos adoptado tenés que tener un legajo de adopción y este y si no bueno empezar a preguntar ¿no? y en el caso de las madres bueno imagínate años atrás una menor sobre todo en el interior del país este en cualquier ciudad en cualquier pueblo este donde los padres decidían y bueno no había otra reacción que poder que que hacer caso porque ni se les ocurría revelarse así que decidían sobre sus hijos y esos hijos somos nosotros los que hoy no sabemos quiénes somos y ¿sabés qué? lo más triste de todo esto los casos en que se les decía tanto por parte de los padres como de de las instituciones porque muchas veces esas chicas que a veces eran menores y a veces eran señoras casadas con su matrimonio formado con su familia y otros hijos iban a parir y les decían que ese bebé había muerto ese bebé salía por otra puerta con otros brazos e iba a parar a un matrimonio que seguramente había pagado para anotarlo como biológico esa madre miles de madres se han vuelto a su casa con los brazos vacíos sin un cuerpo que les hayan dado y sin un certificado de defunción y esto es lo que yo quiero que quede claro y con todo mi corazón les hablo a ellas a esas mamás que siempre se quedaron con la duda porque lo escucharon llorar porque sienten en su corazón que esos hijos están vivos que nunca murieron que los tuvieron que enterrar tal vez en forma simbólica porque no tienen un cuerpo porque no tienen un papel porque nadie les dio nada quiero que sepan que muy probablemente fueron engañadas y que somos muchos 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 hijos que estamos buscándolas por eso yo te agradezco este espacio tan valioso porque es la única forma que nosotros podemos llegar hasta el último rincón del país inclusive países limítrofes porque los chicos iban y venían de un país a otro esto no solamente ocurrió acá esto es tráfico de bebés hoy se les llama así cuando yo nací no pero esto es tráfico tal cual inclusive mientras estás hablando Gabriela estoy pensando que ya la partera de la cual estábamos hablando ya quizá haya fallecido si está fallecida digamos se te van achicando cada vez más los caminos de búsqueda no si si mira nosotros contamos con gente de buen corazón que realmente nos quiere ayudar como fue en mi caso Liliana Fernández este que lo que bueno en el caso de ella no sabe pero a veces allegados saben y esas personas este realmente de corazón te dicen lo que por lo menos ellos creen que es verdad que en mi caso hay una versión que a mí me traen de Uruguay este digamos digamos cuáles son tus versiones digamos por dónde por dónde buscaste vos por dónde buscaste vos digamos tus caminos cuáles eran mira mi camino primero fue ir a la defensoría del pueblo de la nación llevar mi partida de nacimiento llevar mi ADN que este es lo que comprueba que yo no soy hija biológica de la gente que me anota este bueno algunas personas pueden hacerlo otras no porque a veces tienen los padres fallecidos se da muchísimo que la gente decide buscar una vez que fallecen estos padres entre comillas adoptivos este porque bueno esto genera mucha culpa la sociedad este tiene una visión este un poco equivocada del tema no acá no tiene nada que ver con el amor o no que le tengamos a los papás de crianza acá tiene que ver con un derecho el derecho a la identidad que tenemos nosotros de de poder acceder a saber quiénes fueron las personas este que nos procrearon y qué pasó si mi mamá me dio no me dio fue obligada eh fui robada eso es un derecho que tenemos todos a saberlo bueno te decía la Defensoría del Pueblo de la Nación ahí yo este inicié algunas investigaciones eh digamos uno va eh aportando los datos que tienen que va teniendo y que este va consiguiendo y ellos nos ayudan en en poder ir corroborándolo por ejemplo no sé una entrada al país de tal lugar bueno consultan emigraciones todo hecho con mucha seriedad vos tenés un legajo tenés todo firmado como corresponde al tema que estamos hablando y ahora esto de la Retib este que si después vos me permitís este te voy a dar el mail para cualquier persona que tenga dudas para estas mamás que quieren buscar a sus hijos que por ahí hace 40 50 años que se quedaron dormidas anestesiadas por el dolor que les provocó la pérdida de un hijo al que nunca vieron ¿no? porque es tremendo es tremendo que te digan que se te murió una criatura pero no la pudiste enterrar dignamente porque no te dieron nada y creerle a ese médico porque en esa época nadie dudaba de un médico este te voy a dejar después si me permitís un mail para que puedan este escribir vamos a darlo ya si lo tenés a mano Gabriela si 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 ya te lo digo identidad biológica arroba juz con j juz punto go con b corta punto ar bien identidad biológica arroba juz punto com punto ar no punto go punto go g o b corta g o b corta punto ar bien nosotros tenemos hecho un spot también este con toda la información este muy claro muy preciso este y aclarar que es para todo todo el país sea de la localidad que sea el pueblito más chiquitito y lejano este de nuestro país pueden escribir ahí y contar su historia brevemente para después tener una entrevista o ver cómo 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 se encuentran porque todos van a ser escuchados y ya se ya se empezaron a hacer las entrevistas bien gabriela se nos va el tiempo la verdad que tengo miles de preguntas para hacerte no faltará oportunidad de comunicarnos y seguir charlando sobre esta problemática que realmente es tan interesante cuando quieras volvemos a hablar por cierto te agradezco mucho por contarnos tu lucha y tu búsqueda permanente y ojalá que esto nos sirva también como para seguir sumando pistas seguir sumando quizá hasta madres esas madres adolescentes que en algún momento fueron obligadas como decíamos por sus padres que hoy estén arrepentidas y quieran dar con sus hijos que también puedan aportar lo suyo para la búsqueda y encontrarse con esa persona también es para las personas que deseen aportar datos también no solamente lo que estén buscando y quiero aclararte que esas entrevistas son confidenciales personales y confidenciales y dejame agregarte que nosotros tenemos una página de un proyecto de ley que es derecho a la identidad de origen ideológica donde se encuentran en facebook bien gabriela muchísimas gracias por estos minutos muchísimas gracias a vos a toda la gente que te escucha que sé que es muchísima me contaron que es la radio más escuchada de hola barriga y alrededores así que bueno mil gracias por este por este tiempo muchísimas gracias y nos queda abierta esa esa charla vamos a charlar más distendidos más relajados con más tiempo en los próximos días luego que pasen las elecciones donde tenemos mucho espacio publicitario si gabriela lo mejor para vos y que siga esa búsqueda te mando un gran abrazo muchas gracias un abrazo y espero que nos volvamos y espero que nos volvamos a encontrar prontito mil gracias un abrazo a toda tu audiencia muchas gracias gabriela sentomani ustedes la escuchaban nació un 2 de agosto de 1963 en capital federal como hija biológica de sus padres de crianza que después cuando ya superado la barrera de los 40 se enteró de que en realidad era adoptada hacemos la pausa ya venimos nos quedaban muchísimas preguntas que seguramente los próximos días seguiremos charlando con ella más distendidos y más relajados